¡Suscríbete al canal! Todo tiene un límite, así como hay mucha gente que trabaja demasiado y dice, ya me cansé, ya no puedo más, voy a renunciar, igual. Hoy, por primera vez, Susan Cristán, nuestra querida Puka, cuenta su verdad. ¡Wow! Sí, una semana, ¿no? ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Sí, una semana. ¿Una semana desde que eres una nueva, Susan? En realidad, sí, retomando todo, en realidad, mi confianza, mi seguridad nuevamente. Guardé silencio por respeto a mi hijo, por respeto a mi familia, porque detrás de cada historia hay una familia que sufre. Entonces, bueno, ahora tengo que, tengo que seguir y si salió a la luz, la verdad, a mí me apena también muchísimo, porque nunca he estado metida en escándalos. Su fracaso amoroso la golpeó fuertemente, pero se aferró a su ancla vital, sabiendo que por él no se hundiría. Bienvenido a todo lo que voy a hacer ahora, por mi hijo y por mí. Y quiero seguir, quiero seguir adelante como siempre lo he hecho. No sé cuál será mi destino ahorita, no sé cuál, pero mi presente, mi futuro es este momento. No, ¿qué pasará después? El pasado es pasado. Yo no estoy en la posición de, no, me voy a vengar más, no. Y estoy en la posición de que mi hijo vea a unos papás que se llevan muy bien. Estas medidas han sido tomadas por el bienestar de su pequeñito, por ella y por esta nueva vida que inician juntos. Sin daños, sin dolor, la tranquilidad ha vuelto y juntos le dan la bienvenida a su nueva familia. Bueno, tiene dos añitos, ¿no? Entonces, ahorita quizás no debe entender al 100%, pero yo sé que se da cuenta. Es un niño muy, tú lo viste, es muy, él se da cuenta de todo. Entonces, este, solamente hacerle su vida como siempre, ¿no? Y es que por más dura que sea la vida, sabe que el show debe continuar. Nosotros sabemos lo que vales, Coquita, te queremos en la banda y si en algún momento algo te hizo sentir menos, pues ahora yo creo que ya estás fuerte, estás más clara y sabes cuánto vales. ¿Y a seguir por ese camino? No, claro, uno sabe, pues yo valo en euros, ¿no? No vas a cambiarnos. ¡Ay, Dios mío! Es que fue... ¿Y qué mensaje te deja a todo esto que has pasado, que no ha sido de ahora? No seamos como Shakira, ciegas, sordes y mudas. Si ya no hay amor, no hay cariño o ya no hay respeto, lo mejor es que cada uno se vaya, piense mejor las cosas o no sé, o pueden hacer terapias, miles de cosas. Si tampoco con terapias ya no funciona, ¿qué puedes hacer? No llegar a tanto para poder decir, sí, basta, ya me... no, amémonos, empecemos a amarnos. Acaba de llegar a tierras caribeñas, fruto de su esfuerzo bien recompensado. Ya rumbo a México, con Emiliano, es de este, les cuento que este viaje yo me gané, que la empresa Yunés, que es la venta de los colágenos. Porque si hay algo que no podemos negar, es que la puquita se las busca. Tenemos tres tipos de negocio, ¿no? Mascarillas también. Tenemos las mascarillas, pero... ¿No, no, no, ahorita son... son buenos. Entre sus amistades y amigos, reparte potajes hechos con todos los cuidados. También decían que estabas ofreciendo a todos. Mi show virtual, ¿ve? ¡Ah, tu show virtual! ¡Claro, ve! Yo empiezo, ¿no? ¡Hola, gilón! Con el son, con el son. Y chajaje patín pumpinu jamán. Y chajaje patín pumpinu jamán. ¡Susan, la cholita puca, es de la tele, y estamos seguros que volveremos a gozar de ella. De sus ocurrencias y locuras, un capítulo oscuro ha sido cerrado, y estamos seguros la veremos volver, y por lo alto. Muchísimas gracias, una vez más, agradecer a Aldo, a tu productora. No me he sentido sola en este proceso. A mi abogado, muchísimas gracias, porque a veces muchas mujeres se sienten solas. Voy a estar más tranquila, voy a poder hacer más mis cosas, y seguir, seguir para adelante. O sea, si lo vemos en la parte cómica, pues, muchas cosas, ¿no? ¿Deberemos volver a la banda entonces? Ay, Dios mío, sí. Bueno, la banda dependiendo, porque hay muchas bandas de música, bandas... ¡Tu banda! ¡Ah, mi banda! Pero Aldo, ya, pues, ¿cuándo el contrato? ¡Ja, ja, 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 ja! Un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí. Puedo gritar, puedo vivir, puedo volver a sonreír, pues ya tengo a quien me quiere. ¡Gracias!